Javier Cestadio, Feel My Music Es de noche, ya solo, solo para los dos Quiero ser algo más que un amigo Ya es hora de perder el control Ven aquí y muévelo conmigo Es toda una chica a uno Se desplaza y menos que en un segundo Cuando se mueve yo siento que sumo En solo un segundo Es toda una chica a uno Se desplaza y menos que en un segundo En mi causa un deseo profundo Es sexy y punto Inconfundible como Warner Brother Picture Poderosa como la historia de Machu Picchu Firme como las pirámides de Egipto No necesito de alguna Demasiado sexy Demasiado sexy El prototipo Esa boca caramela Que tu me das Es toda una chica a uno Se desplaza y menos que en un segundo Demasiado sexy Cuando se mueve yo siento que sumo No necesito de una chica a uno No necesito de una chica a uno Se desplaza y menos que en un segundo Se desplaza y menos que en un segundo Demasiado sexy En mi causa un deseo profundo Es sexy y punto Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.